Número sesenta y cinco Yo solo espero ese día cuando Cristo volviera Yo solo espero ese día cuando Cristo volviera A mí todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo vuelva a su pueblo llevará Cuando Cristo vuelva a su pueblo llevará Ya no me importa que el mundo me exprese por lo que Pues ya no soy de este mundo, soy del reino celestial Solo espero ese día cuando me levantará De la tumba fría con mi cuerpo ya inmortal De la tumba fría con mi cuerpo ya inmortal Entonces ahí triunfante victorioso ascenderé A Jesucristo en las nubes hará cara de veré Hay no habrá más afanes ni tristezas para mí Con los regimitos al cordero alabarí Con los regimitos al cordero alabarí Y trescientos sesenta y seis Mación gloriosa Tengo en el cielo Con las maltares nunca entrarán Toda tristeza cambiará en el consuelo El dulce canto, el olor y afán Ve a las mansiones, ay, 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 la gloria Tendré en la mía, el gozo sin par Suenan las notas de la grata victoria Voy pues tu gozo a mi dulce hogar En este mundo predomina el diálogo Somos sugeridos al dolor fatal Más en el cielo cesará el diálogo Y por los siglos nunca habrá más mal Ve a las mansiones, ay, 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 la gloria Tendré en la mía, el gozo sin par Suenan las notas de la grata victoria Voy pues tu gozo a mi dulce hogar Amigo mío Cuanto anhelo de obedece Libre de penas Y de tu pasión A Jesucristo Tendrás también Una bella mansión De las mansiones, ay, 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 la gloria Tendré en la gloria Tendré en la mía, el gozo sin par Tendré en la gloria Suenan las notas de la grata victoria Voy pues tu gozo a mi dulce hogar 372 No hay tristeza en el cielo Ni llanto de amar borrón No hay corazón angustiado No reina el río de amor Las nubes de nuestro horizonte Aparece en vallá El sol en su gloria En aquella hermosa ciudad En aquella hermosa ciudad Ya, dame el río de amor Y de tu pasión En aquella hermosa ciudad No hay tentación En el cielo En aquella hermosa ciudad En aquella hermosa ciudad Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Corriboso sea cuando humilde el Señor, en aquella hermosa ciudad. Sabemos, bendito Dios, que nosotros en Cristo tenemos esa vida indestructible, aunque llega la muerte, solamente será ese paso, ese traslado para descansar en el Señor, como ha llegado el caso de tu hermano. Señor, gracias porque tú has consolado a la familia a través de tu palabra, se ha predicado el Evangelio y se ha hecho, bendito Dios, lo que tú has permitido. Y en estos momentos se va a llevar el cuerpo de nuestro hermano para depositarlo en el sepulcro, allá en el cementerio local. Señor, consuela el corazón de la familia, nuestra hermana Rosaura, sus hijas, sus hijos, les encomendamos en tus manos que tu presencia los acompañe, los ayude. Y también tu gracia, tu misericordia, tu favor, que esté con ellos para ser fortalecidos, consolados en estos momentos de dolor, de luto que ha llegado a sus corazones. Bendito Dios, bendito Dios de los cielos, gracias por lo que aquí has permitido realizar, por tu pueblo presente, que ha acompañado tu hermano y por los vecinos que también han mostrado, bendito Dios, con su presencia, esa consolación a la familia. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios de los cielos, en este momento, oh Señor, que nosotros los hijos aceptas gracias a las albanzas que te cantamos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús, amén. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. ¡Suscríbete al canal! A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. ¡Ay, gracias papi por todo! A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. ¡A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. ¡Suscríbete al canal! A partir de este momento ya se fue conducirnos a los cementerios. ¡Sí, ¡ay ya nunca! Gracias por ver el video. 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 No deben de llorar. Porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir. Y un eterno despertar. Porque la mansión de gloria. Gracias por ver el video. Pasó de muerte a vida. Hay nada que perder. Su esperanza ya está puesta. En la gran resurrección. Donde Cristo victorioso. Le traslada a los cielos. A vivir. A vivir en su mansión. No deben de llorar. No deben de llorar. O been m crochets. No deben de llorar. Pero de llorar. No iré. Lo designers. Llegó el momento de la triste despedida, y soy yo santo, nos diremos el adiós, solo confiando que al fin de esta vida, todos unidos nos iremos al Señor, solo confiando que al fin de esta vida, todos por ello nos iremos al Señor. Y si aquel, ya no nos fuera posible, en esta tierra, volvernos a mirar, solo confiando en aquella voz audible, que nos promete reunirnos más allá, y Dios bendiga a mis amados hermanos, y en cultos vamos, en peregrinación, seamos fieles, que si perseveramos, allá con Cristo, corona nos dará, seamos fieles, que si perseveramos, allá con Cristo, corona nos dará, nos despedemos, con un amor profundo, de inefable confianza en el Señor, pidiendo a Dios, que nada en esta vida, nos impida recibir el galardón, nos impida recibir el galardón, pidiendo a Dios, que nada en esta vida, nos impida recibir el galardón, bueno, gracias a cada uno, por visualizar en esta hora de la tarde, que vamos camino al cementerio de Aldea San Rafael Tierras del Pueblo, vamos a cortar nuestra transmisión, estén al pendiente, que luego, luego daremos inicio con un nuevo video, y no olviden, les invitamos, verdad, que compartan nuestras transmisiones, que en estos momentos, nosotros vamos de camino, para los que son de tierra del pueblo, estamos en la segunda calle, a dos cuadras de la carretera, así que todos, estén al pendiente de nuestras transmisiones, que en breve daremos inicio con un nuevo video, se los agradecemos antemano, por lo que han dedicado sus tiempos, en visualizar estas transmisiones, y nosotros aquí vamos de camino, hacia la carretera, y luego entraremos por la calle grande, para llegar al cementerio de Aldea San Rafael Tierras del Pueblo, y le damos nuestro más sentido pésame, para la familia Pascual Estrada, que radican en los Estados Unidos, que Dios consuela sus corazones, amigos, a los hijos de nuestro hermano Stanislao, y hijas, nietos, yernos, a los que se encuentran fuera de este país, le mandamos saludos, y que Dios consuela sus corazones.